hola bienvenidos a un nuevo video de el user hoy como pueden ver estamos otra vez en aquello que el iterative club y vamos a continuar justamente donde lo habíamos dejado después de que esto empiece a cargar y como pueden ver estamos aquí con estas tres así que sin nada más que decir, esperando que ustedes les vaya a gustar, comencemos que si, que si, con la galleta pone en la mano Natsuki si esta idea para quitarse a Sayuri de encima ñam Sayuri se agacha de repente y le da un bocado a la galleta de Natsuki oye en serio has hecho eso? jiji con la boca llena Sayuri sale corriendo en busca de un lugar seguro jiji y yo tambien nos reimos carajo a veces eres como una niña pequeña monica puede decirlas a jiji? eh? Natsuki mira a su alrededor monica no esta en el club monica no esta en el club donde se ha metido monica? buena pregunta le ha dicho a alguien que iba a llegar tarde o algo? a mi no a mi tampoco hmmm eso no es propio de ella espero que este bien es claro que esta bien tendria algo que hacer y ya esta ya sabes lo popular que es eh? no pensaras que tiene un jajaja no me sorprenderia es mas atractiva que todas las demás juntas jeje es verdad perdona? la puerta se abre de golpe lo siento lo siento muchisimo ah aqui estas no era mi intencion llegar tarde es pleno haberlos preocupado eh? al final a monica le importaba mas el club que su novio que fuerza de voluntad tienes novio? pero de que estan hablando? monica me mira perplejo bueno da igual como es que has llegado tarde? esto es que ultima hora tenia estudio libre y he perdido la noción del tiempo para que mentir jajaja eso no tiene sentido al menos tendria que haber ruido el timbre se me habia pasado el tiempo como estaba tocando el piano el piano? monica no sabia que tambien se te daba bien la musica ah la verdad es que no he empezado hace poco siempre queria aprender a tocar el piano eso suena super genial tocanos algo monica pues monica me mira quizas cuando mejore un poco bien genial yo tambien lo espero con ganas ah si? en ese caso no no pienso decepcionarte viol monica sonrie con dulzura ehh tampoco pretendia meterte presion jaja tranquilo he estado practicando un monton ultimamente y me encanta compartirlo mis progresos cuando este lista ya buena suerte entonces gracias y bien no me perdió nada no? no la verdad no me perdió nada decidí que ya armé la travesuda de Sayori de todas formas seguro que Natsuki se lo acaba diciendo parece que la cosa por fin se ha calmado un poco Sayori se las ha apañado para comerse su galleta entera Yori vuelve a tener la cabeza metida en su libro y Natsuki ha desaparecido en el armario Natsuki no tarda en venir hacia mi con caer respecto de su relación siiii siiii no te preocupes que he cumplido mi promesa saco el primer tomo de Parfait Girls en mi bolsa Natsuki me lo arrebata de las manos y se pone a darle vueltas supongo que esta buscando dobles oye que tengo cuidado con estas cosas estoy acostumbrado al hermano vale tan solo quería asegurarme acaso puedes culparme por ser un poco paranoica no suelo prestarle mis mangas a la gente sabes eso es cierto no te culpo en fin voy a guardarlo en su sitio te traeré el siguiente tomo vale Natsuki se dirige al armario la sigo la sigo bueno supongo que compartirás conmigo tus impresiones no? en que punto se creaba la historia de este tomo no me acuerdo ah pues el capitulo termina cuando Minodi y Alice se encontraban monica la voz de Natsuki relacionada desde el interior del armario ah eche un vistazo al interior todos los libros de Natsuki están colocados en el instante superior ya me has vuelto a cambiar los mangas del sitio ay lo siento es que la profe se enfadó conmigo por ocupar tanto espacio en su armario así que tuve que mover un par de cosas y hacer un poco de limpieza sigue estando todo ahí solo que un poco más organizado no le siente superior queda muy por encima de la cabeza de Natsuki pega un saltito y te van intentando encontrar la manera de llegar hasta sus mangas ay señor ahí están muy altos voy a volver a bajarlos hay sitio de sobra en estos estantes además da gusto verlos cuando están todos colocaditos en orden ¿por qué desperdiciar su hermosura en el estante de arriba? ay Natsuki hay un taburete en el armario hay un taburete peligrable colgado dentro del armario si quieres puedo tomarlos puedo llegar yo solita Natsuki coge el taburete del armario y lo explico ¿acaso te crees que soy demasiado bajita o qué? a ver lo sabía pues ¿sabes qué? ahora verás Natsuki se sube el taburete el cual no destaca por su estabilidad debido a su diseño plegable cuidado sé lo que me hago de pie sobre el taburete Natsuki intenta estirar los dedos para llegar al estante superior con este taburete yo llegaría y sube hasta arriba y podría tomar los híbridos sin problema pero Natsuki está siendo tan terca como siempre Natsuki usa la punta de los dedos para arrastrar una de las cajas más pequeñas hasta el borde del estante de repente la caja se cae Natsuki la toma por los pelos antes de que caiga el suelo el taburete empieza a alejarse en vista de que perdió el equilibrio Natsuki se baja del taburete de un salto por suerte fue capaz de evitar la caída sostiene la caja con aire triunfante mira Natsuki está un poco agitada consciente de que casi se pega un buen golpe ufff no tienes porque demos tu hermena es imposible que puedas bajar las cajas más grandes siguiendo este sistema yo llego de sobra deja que que te digo que yo puedo solita no quiero tu ayuda vale ahhh espera que voy por una silla Natsuki me aparta la fuerza para salir del armadio veamos las sillas de la clase están novedas a los pupitis así que no van a caber en el armadio ajá Natsuki va trotando hasta la mesa de la posada que tiene una silla de ordenador gracias a las ruedas de la silla de arrastre está el armadio ehhh es un poco peligroso puesto que la silla no deja de girar y de moverse no obstante como ya aprendió la lección decidió mantener el pico cerrado y y y Natsuki se sube a la silla e intenta mantener el equilibrio como no quiere que le ayude me apoyo al lado de la puerta y me limita a observar ahhh vamos allá ves ahora puedo tomarlo todo sin problema Natsuki cubre un montón de mangas y se inclina para colocarlos en el estante de abajo ahhh la silla se mueve de repente Natsuki se aferra al estante queee estas haciendo ya que estas ahí sentado sin hacer nada porque no me sujetas la silla quien fue la que me dijo que no quería que le ayudase de acuerdo ya voy sujeto la silla mientras Natsuki vuelve a estirarse hacia arriba se se le ve todo debajo de la falda ay intento darme de vuelta para no ver me da a mi que Natsuki no había pensado en esto en cuanto se de cuenta fijo que me mato ups Natsuki toma la coleccion de parfuegos entre sus brazos que sin duda es la mas grande de todo el estante ay como pesa oye viol me temo que me voy a caer al mas mínimo movimiento que haga ahhh date prisa y toma esto ahhh pero tendria que soltar la silla para ello no pasa nada es solo un momentito de prisa vale deja que me levante suelte la silla muy lentamente a que te refieres con eso de levantarte a que te refieres con eso de levantarte Natsuki baja la mirada hacia mi pero que estabas haciendo ahí abajo eh parece que Natsuki se acaba de percatar de algo pero perderá el equilibrio o mínimo que se mueva Natsuki la caja que estabas mirando estabas intentando verme las el a Natsuki le timbran las piernas no 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 para nada Natsuki intentaba Natsuki no te muevas dame la caja eres un pedazo de pervertido me has metido en un problema aléjate fuera pero lo haré yo sola ah de repente la silla se mueve bajo los pies de Natsuki Natsuki aaaaa en una fracción de segundo la situación acaba siendo un caos la silla sale volando debajo de los pies de Natsuki me evito en tapiza como puedo para intentar tomarla la caja se le escapa de las manos y todos los tomos salen volando te tengo Natsuki me cae encima y me acaba tirando al suelo con la fuerza de la caída un montón de tomos me caen en la cara no Natsuki intenta protegerse con los brazos cuando me cae sobre el pecho ufff el impacto fue tan fuerte que me hice daño en el brazo de mi pecho y en la espalda au Natsuki recauda poco a poco reconocimiento ufff apoya los brazos sobre mi pecho para incorporarse apoya los brazos sobre mi pecho para incorporarse apoya los brazos sobre mi pecho para incorporarse ¿eh? parece que Natsuki se acaba de dar cuenta de que no es en el suelo lo que tiene de abajo ah que asco que asco me peco un puñetas en el pecho después Natsuki se pone de pie ¿en que rayos estabas pensando? ¡estas enfermo! va todo va todo bien por ahí he oído un ruido muy fuerte Mónica asoma la cabeza de repente ¡Mónica! ¿ves lo que pasa cuando puedes los mangas en el estante de arriba? ¿a ti que te pasa? ¿intentas matar a todos los integrantes del club? carajo lo siento, perdona jejeje ah, y otra cosa parece que el nuevo miembro del club es un pervertido total espero que estés satisfecho que te digo que no 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 sé por qué me resulta imposible explicarle esta situación tan surrealista a Mónica no he hecho nada juro lo sé, lo sé, no te preocupes no sé que me dices esas palabras con suma calma parece que me dé libertad ¡oh no! mi... mi... miro hacia abajo Natsuki está de rodillas en el suelo sosteniendo en sus manos uno de los tomos que están desperdigados por el suelo una pena tiene un enorme plegue en diagonal y ella está intentando alisarlo desesperadamente ah, parece que ha caído sobre esa página Natsuki sigue intentando arreglar el pegue pero no consigue liberarse de él de repente pasa a rendirse y cierra el tomo con fuerza y lo tira al suelo en vez de seguir gritando se limita a agachar su cabeza pfff Natsuki estás... ¡no! a Natsuki se le quiebra la voz veo que tiene la cara llena de lágrimas eh... te ayuda a arreglar ese plegue ¿de acuerdo? en cierto modo es mi culpa así que... Natsuki llega con la cabeza sin levantar la mirada no... tampoco es que me importe tanto es solo que... estoy teniendo un día horrible Natsuki vuelve a judiciar no pretendía tomarla contigo de verdad que no no... no... no pasa nada hay algo en concreto de lo que quieras hablar Natsuki niega con la cabeza es solo que... todos los días... son muy duros tan... solo quiero... vener al club y... Natsuki vuelve a quedarse en Silex no puedo presionarla demasiado así que no me queda otra que hacer lo que mejor se hace ok... te ayudare a recoger todo esto Y colocaré el resto de los mangas Recojo el tomo 2 de Perfect Grits Dejaremos este aparte Esto te ayudará a animarte un poco Apuesto a que sí Podemos empezar a leerlo en cuanto haya acabado con esto Natsuki levanta la cabeza con los ojos llenos de ilusión Está temblando el labio Eres Eres muy amable conmigo Eso ha sido muy raro Incluso para Natsuki No me lo esperaba para nada Bueno Tan solo te trato como lo haría un buen amigo, ¿sabes? Natsuki baja la cabeza y reprime otro sollozo No sé qué le habrá pasado hoy, pero lo mismo que puedo hacer es ser amable con ella Nos pasamos un par de minutos en silencio Mientras recojo los llenos desperdigados por el suelo Me aseguro de meternos en la caja en el orden correcto Al poco rato Natsuki se pone a ayudarme No tardamos mucho en acabar Y pongo la caja en el estante en el que quería ponerla a Natsuki Después me subo al tabudete y termino de tomar el resto de los tomos del estante superior Bueno Pues ya estaría Pega un saltito para bajarme al tabudete Natsuki aparta la mirada Gracias No ha sido nada Natsuki tiene el tomo que dejé aparte en las manos Vale, estoy listo Genial Lo cierto es que te hubiese obligado a hacerlo aunque no estuvieses listo Esto más se duele de cumplir tu palabra Eso que decías de intentar animarme y tal No ha sido nada Vamos a leer Nos sentamos en el mismo lugar de la otra vez Y hablo del segundo tomo El humo de Natsuki cambia de golpe No deja de reírse y de señalarme cosas Me sorprende lo de espada que es Me destaco un montón de hechizos recurrentes, sutiles y de elementos de fondo En el fondo ha de reconocer que me sorprende lo bien que está atado todo este manga Supongo que en el fondo Natsuki tiene buen gusto Pasado un rato Monika reclama nuestra atención Ha llegado una hora de compartir poemas otra vez Supongo que tendré que llevármela Sí Vaya, te veo mucho más entusiasmado en esta ocasión Sí, lo cierto es que estoy empezando a meterme en la historia Te lo dije Que sí, que sí Vuelvo a mi sitio y invito un tomo nuevo Hay quien enseña mi poema primero Yatsuki se lee mi poema Sumida va saltando sin cesar del poema a mí Ha tenido tiempo ya para leerlo más una vez Tan malo es No, no, para nada Es bueno, es muy bueno, ¿vale? Listo, ya lo he dicho Ah, esto no debería de estar pasando ¿Por qué no podía darse esto? Da pena El objetivo de los poemas es impresionarte Yo a ti, no al revés ¿Estás intentando impresionarme, eh? Pues claro ¿Acaso crees que voy a permitir que disfrutes más con la OV de Yuri que con la mía? Vamos Bueno En este caso ¿Qué problema hay con que intenten impresionarte? Pues está claro que estás ¿Qué? Laka de Natsuki se queda petrificado Como si se hubiese dado cuenta de algo Eh, estás ¿Estás intentando impresionarme? Natsuki repasa el poema con rapidez una vez más Luego el poema se le escurre Dentre las manos se cae el suelo Tengo, tengo que ir al baño Natsuki sale del aula Con la cara roja como un tomate Oye, Beowulf ¿Qué le has hecho a Natsuki? La acabo de ver saliendo disparada No le habrás hecho nada malo, ¿no? No Tan solo le dije que No me salen las palabras No puedo decirle a Mónica que intenta impresionar a Natsuki Mónica va el poema tirando el suelo y lo recoge con cuidado Lo lee sin que la sonrisa se le borre de la cara Entiendo ¿Has escrito esto para Natsuki, no? Es decir Lo cierto es que no De hecho, no le había gustado mucho también tu poema de la tu vida Me sorprende que conozcas ya también sus gustos Seguro que no estás haciendo trampa, Beowulf ¿Trampa? ¿De qué hablas? Déjalo, tan solo te estoy tomando el pelo No he entendido el chiste de Mónica En fin ¿Qué crees? ¿Qué opinan Natsuki de ti? Bueno, no hace falta que me contestes Es algo en lo que quiero que pienses por tu cuenta ¿Eh? Natsuki parece ir a arrebata el poema de Mónica de las manos Ninguno nos habíamos dado cuenta de que había vuelto en tierra en el aula ¿Lo has leído, Mónica? ¡Es claro! Y me han gustado Debías de dejar las cosas que no son para ti, ¿no te parece? No me gusta nada esta mala costumbre que tienes ¿Eh? Pero el poema lo escrita Beowulf Y se supone que debemos compartirlos con todo el mundo, ¿no? Eh Natsuki se queda apodalizado Por lo visto estoy olvidado de que en teoría todo el mundo puede leer el poema Vale, bueno Pero creo que Beowulf ya no seguirá compartiendo este poema Tampoco creo que a nadie le interese leer el resto De hecho, casi mejor me lo quedo Si insistes ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo se supone que te miro? Da igual Natsuki Natsuki Teo del poema pero me parece un tanto injusto para Sayori Ella aún no ha podido leerlo ¿Y qué? Bueno Verá que Beowulf tienes razón, Natsuki No es justo que no dejes que todo el mundo termine de leerlo Vale Natsuki me devuelve el poema Aunque todo mucho es que le vaya a gustar En fin, te toca leer mi poema Y no No dejaré que te lo quieres Es la única copia que tengo A Amy le gustan las arañas ¿Sabes lo que dice de Amy? A Amy le gustan las arañas Las arañas peludas Repugnantes, trisiones y asquerosas Por eso no soy su amiga La voz de Amy es preciosa Cuando te canta La voy cantar mi canción de amor favorita Cada vez que hace los codos Se me sale el corazón al oírla Pero le gustan las arañas Por eso no soy su amiga Una vez me hice mucho daño en la pierna Amy me ayudó y me llevó con la enfermedad Intenté que no me tocara Le gustan las arañas Seguro que sus manos son asquerosos Por eso no soy su amiga Amy tiene muchos amigos Siempre lo veo hablando con gente Seguro que habla de las arañas Y si a sus amigas también les empiezan a gustar las arañas Por eso no soy su amiga De igual que tenga otras aficiones De igual que sea un secreto De igual que no haga daño a nadie Es asqueroso Es asquerosa El mundo estaría mejor sin la gente que habla de las arañas Se lo pienso decir a todo el mundo Ni tan mal, ¿eh? Es bastante más Largo que el de ayer Es que el de ayer Era demasiado corto Tan solo estaba calentando Espero que no pensaste Que eso era lo mejor de lo que soy capaz No, claro que no En todo caso El mensaje es bastante directo en este poema Puedo que sea necesario explicarlo A veces puedes explicar temas complejos Con analogías bastante sencillas Y eso es muy útil Para que la gente sea consciente De lo estúpida que está haciendo En plan Todo el mundo estaría de acuerdo En que la protagonista de este poema Es una estúpida ignorante ¿Conoces a alguien así? Pues claro Es lo que piensa todo el mundo sobre mí Eso da igual Podría ser solo cualquier cosa Y hablando de cualquier cosa Esta cosa de video Se va a acabar justamente aquí Así que sin nada más que decir Y esperando mucho Que este video les haya gustado Chao Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!